El consultor de inversiones, Estancanova, analiza con nosotros la necesidad inmediata de realizar inversiones en la Administración Nacional de Electricidad, ANDE. Buenos días, buen amigo a toda la familia, que tal amigos de Compartito Económico. Bien, hoy quiero tocarles brevemente lo que es el tema de ANDE, ¿verdad? Yo creo que la ANDE está quedando muy atrás a lo que está haciendo Hacienda, a lo que está haciendo la gente del MIC, la gente del ESP, que es invitar al mundo a venir a Paraguay, a conocer Paraguay, a invertir en Paraguay. La ANDE tiene un déficit muy grande de lo que es inversión en infraestructura, en lo que es crecimiento orgánico. En las últimas décadas, Paraguay ha crecido demográficamente, ha crecido en tamaño de empresas, y la ANDE no está, no ha podido, digamos, crecer a lo largo también de ese crecimiento orgánico que tuvimos nosotros, ¿verdad? Y Taipú le va muy bien también a decirle, pero no se está viendo esa inversión en infraestructura en la ANDE. Y ya es moneda corriente de ver ya subestáticas que estén ya quemándose, explotando, gente que se queda sin luz por días, mercaderías podridas, una calidad de vida que crece. Y a ver, yo creo que debe ser una causa nacional esto de que la ANDE ya de repente pueda tener esa autonomía, poder invertir en infraestructura de calidad y ponerse al día, capaz no, bueno, lo que es ahora, 2017, sino que ya pensando aún 2030, 2040, que va a ir creciendo mucho más la demanda electrointensiva de nuestro país, sea empresa o sea familia. Y bien, nada más eso quería mencionar, yo creo que la ANDE debe ponerse las pilas y ponerse a la altura de las instituciones que están haciendo muy buen trabajo en este gobierno actual. Y bien, gracias por la visita y será hasta la próxima.